¡Duro, esteca, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Súbelo, súbelo! ¡Por las buenas! Sin miedo, cabrón Azteca, por Puerquito no te reconozco ¿Cómo has crecido, tanque? ¿Cómo crece el puerto? ¡Otro, otro, otro! ¡Sóbalo, chivas, sóbalo! ¡Otro, otro! ¡Otro, otro, otro! ¡Otro, otro, otro! ¡Otro, otro, otro! ¡Despacito, Fushón! ¡Al puro toque, Fushón! ¡No te maltrates mucho, Fushón! ¡Fushón! ¡Fushón! ¡Otro, otro, otro! ¡Otro, otro, otro! ¡Fushón! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!